El Museo Nacional del Prado de Madrid fue el lugar elegido para que Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, celebrara su 50 aniversario con una entrega de premios. Los premios Semergen 50 años contigo. A la gala asistieron profesionales y personajes de otros ámbitos como la política o las artes escénicas. A su llegada el presidente de la sociedad, José Polo, aseguró que estos premios sirven para reconocer la lucha de muchos compañeros y la pelea por la atención primaria en un momento clave de cierta desorientación en nuestro sistema nacional de salud. Semergen se ratifica y hace este acto como una reivindicación y además como un apoyo a la reforma. No queremos grandes cambios, queremos que ese edificio que hemos construido entre todos, que es nuestro sistema sanitario público, mejore y que además se reforme, pero manteniendo la estructura y manteniendo la forma. El vicepresidente de Semergen, el doctor Rafael Mico, por su parte recordó que en una sociedad tan revuelta es una alegría celebrar que Semergen sigue apoyando e impulsando la formación y la investigación. Una alegría, una oportunidad y atención primaria escribiendo historia en España, porque la sociedad decana empezó en rural, en los pueblecitos, por inquietudes de profesionales y 50 años después estamos ahí presentes y esto es una alegría. La doctora Lourdes Martínez, vicepresidenta segunda de la Junta Directiva Nacional de la sociedad, habló de la importancia de Semergen como sociedad científica en la evolución de la atención primaria. Es un cumpleaños, es el cumpleaños de nuestra sociedad donde llevamos años trabajándonos, trabajando juntos, pues el compañerismo y la evolución de la sociedad desde que nació como una sociedad de médicos generales en la parte rural de España y cómo ha evolucionado ahora con la cantidad de socios que tenemos, más de 12.000 socios. Bueno, pues es una celebración por todo lo alto. Tras la llegada de los invitados, tuvo lugar una gala presentada por la periodista Ángeles Blanco, en la que se reconoció el trabajo de personas e instituciones en varias categorías. El evento fue un éxito de asistencia y corroboró una vez más la importante labor de Semergen en el desarrollo de la atención primaria de nuestro país.